¿Arranco ya? Arranco, bueno. Buenos días, mi nombre es Gina Gisimberti. Una de las historias más famosas del cementerio de la Recoleta. Rufina Cambaceres. Nació el 31 de mayo de 1883 y murió el 31 de mayo de 1902, a los 19 años de edad. Fue hija del escritor porteño Eugenio Cambaceres y de la bailarina italiana Luisa Bassicci. Sobre el monumento podemos decir que presenta una arquitectura modernista característica del siglo XIX por las formas curvas, las formas de vegetales, que prevalece lo decorativo y la aparición de lo artesanal que va en contra de lo industrializado que carece de originalidad. Claramente sobresale el Art Nouveau que se puede visualizar principalmente en el frente de la escultura donde vemos el entrelazado y las formas orgánicas puras que remotan en un crespón floral. También se puede ver en el movimiento del pelo y de la vestimenta de Rufina logrado por líneas curvas y asimétricas. Bueno, también podemos decir que el Art Nouveau fue un movimiento el cual se inspiró en la naturaleza y que quiero resaltar esto, lo vegetal, el estilo de la línea sinuosa. Y el Art Nouveau cuando llegó a la Argentina tuvo éxito porque se puso de moda, le llamó mucho la atención a la nueva burguesía, a la clase media en ascenso de Argentina. El contexto del Art Nouveau es que el hombre se cansó de imitar al pasado, hay una ruptura del pasado con sus estilos también y quiere imitar al... o sea, y su modelo, su fuente de inspiración es la naturaleza. Bueno, también podemos decir que se vuelve... el Art Nouveau pone impronta en lo que es la artesanía. Y esto es una de las características más importantes del Art Nouveau en la Argentina porque se destacó la alta calidad del trabajo de los herreros, de los artesanos que venían acá a hacer a Nouveau. Bueno, a los costados podemos ver la presencia de pilastras que es característico del Renacimiento. En el Renacimiento importa más lo decorativo y no tan estructural y se utilizan materiales nobles como el mármol. Bueno, también podemos ver que en los costados de ese lado es la entrada a la cripta familiar y de este lado hay un portón de hierro que también tiene formas geométricas que es la entrada al sarcófago de Rufina, que está hecho de mármol. Y lo que más sobresale el sarcófago es una flor que es característico también del Art Nouveau. Pero este portón de hierro con formas geométricas son características de las artes bárbaras, específicamente de las de temprana Edad Media, que son las artes vikingas y las artes celtas. En primer lugar se relaciona con las artes vikingas porque hay decoración tanto interior, tanto exterior como interior, con motivos fitomorfos y se relaciona en segundo lugar con el arte celta por el gusto del entrelazado, la tendencia a la geometrización, las formas onduladas. Bueno, volviendo al frente podemos ver la figura del inocente Rufina que tiene un aire simbolista. Esto se relaciona con un movimiento que se llamó pre-rafelista, pre-rafelismo. El pre-rafelismo se caracteriza por el estudio de la naturaleza, por el estudio minuoso de la naturaleza. Esto lo podemos ver porque tiene un fondo con formas vegetales, pero se destaca la figura, la escultura humana, la figura humana. También lo podemos ver en la atmósfera de misticismo que nos brinda el monumento, donde podemos ver el movimiento anímico en la expresión de la escultura y en sus líneas. Y también este movimiento pre-rafelista quería mostrar la verdad absoluta, o sea, hacerlo lo más intransigente posible. Otra característica que nos brinda este pre-rafelismo es que intenta demostrar el diálogo oculto del alma y de la naturaleza y también se relacionaba con el romanticismo, que el romanticismo está muy presente en la escultura de Rufina porque hay movimiento, expresión, carácter teatral y se pueden ver temas privados como lo es el amor dolido, la enfermedad, la muerte, que son conceptos muy relacionados con la historia de vida que tuvo Rufina. También se puede relacionar con el concepto de libertad porque la vemos a Rufina que está intentando abrir una puerta a la cual no tiene picaporte, lo que nos transmite una interpretación de una posible aparición o reencarnación. Hay que tener en cuenta que se ven los detalles muy marcados y que también se la puede relacionar con la Grecia helenística por estas características de expresión y movimiento y también por el desnudo sugerido a través de la vestimenta. Por último y no menos importante, vemos la presencia de querubines que son los más fuertes del reino de los cielos y pertenecen al segundo coro. Lo que hacen es custodian los tesoros del cielo y enseñan a tener más fe. Y se relacionan con el monumento porque protegen a los monumentos sagrados como lo es el de Rufina Cambaceres. En conclusión, podemos decir que el monumento de Rufina Cambaceres presenta un carácter ecléctico porque se puede observar el arnudo por excelencia, pero también se pueden ver los estilos como las artes bárbaras, romanticismo, renacimiento y el movimiento pre-rafelista. Muchas gracias por escucharme.